Quería recordarle a la hinchada veterana ya de la América de Cali, porque te voy a hablar de una foto que subimos hoy, vuelvo a insistir, fotos para recordar a don Guillermo Ruiz, una foto de la América 94. No han pasado el maratín, sino como 50 años, no, 4-0, de 2 a 7, 5, sí, mira los jugadores que tenía la América de ese 94, en la foto arriba están Jorge Bermúdez, Antonio Moreno, Néstor Villarreal, el Uruguayo de Bermúdez, Oscar Córdoba y Harold Lozano. Y abajo están Leonel Álvarez, Henry Zambrano, la Guama Cardona, Alex Escobar y el Pitujo de Ávila. ¿Qué tal el equipo que tenían? Que lo comenzó manejando Hugo Gallego y lo terminó Diego Umaña. Hablo de la América, 94. Muy bien. Es el mejor apodo que ha habido, la Guama. Uy, se te imagina, le pegaba muy sabroso. Sí, salía esa pelota como Pepa de Guama, por eso le decían a él así. Pepa de Guama. Claro, porque no come Guama. A mí la Guama me fascina. Yo al principio, hace muchos años, decía, salió como Pepa de Guama, que era una expresión muy de que lo sacaron a los técnicos, sacaron a fulano de tal como Pepa de Guama. Lo cambié y lo puse, lo tamborearon, que era como más sonoro, lo tamborearon a fulano de tal, ¿no? ¿A qué jugador le decían el mamoncillo, Hernando? ¿Tú te acuerdas? No, yo no me acuerdo el mamoncillo, yo no. El mamoncillo González. No, 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 como estime. Él, a mí, hay tres, madroño, me encanta el madroño, es como agridulce. ¿Te acuerdas del madroño? Sí, sí, ¿y qué tiene que ver? Lo que son, son frutillas que uno ve mucho en el valle. Guama, madroño, y mamoncillo. Esas tres son espectaculares. Y le falta uno en el algarrobo. Bueno, Martín, poneme cuidado, hombre. En cualquier momento van a tamborear en Barcelona de Guayaquil a Ariel Holand, el técnico argentino. No pasó nada con él, Martín. A ver, hombre, la ha tenido bastante complicada. Raro es un muy buen técnico. Quedó campeón una vez con independiente, ¿no? Quedó campeón de una sudamericana, nada menos, ¿no? Pero, realmente la situación acá ha llegado como un 51% de rendimiento. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. No, no, Ríez, Ríez y Ríez. No, no, es que me escriben y me dicen, Rocío Durcan, linda mujer, qué linda voz. Acá en España hay una calle que lleva su nombre, debe ser en Madrid, porque ella era de Madrid. Hernán, mira, él, digamos, volviendo al tema Holand, 22 partidos dirigidos, 10 ganados, 4 empatados, 8 perdidos. Para ser Barcelona de Guayaquil, que es un equipo muy grande de Ecuador, no está nada bien, amigos. 51% de rendimiento. No, no. En esas estamos. ¿Qué ganó Holand? Hombre, ganó la Liga Chilena con la Católica. Ah, pero en Ecuador no. No, 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 a ver, te cuento. La Católica de Chile, con ese equipo ganó títulos, y ganó títulos con, independiente, como te decía, la Sudamericana de 2017, y la Zuruga Bank, de resto, pues, ha tenido, no ha tenido, pues, digamos, un gran éxito en otros lados. Con León no le fue bien, con Santos de Brasil no le fue bien, y en esas estamos, ¿cierto? No, no, estaba pensando, hombre, que hay muchos técnicos de corta carrera. Me preocupo, por ejemplo, el caso de Lucas González, que pintaba bien como técnico. No, pero eso apenas está empezando. No, eso es lo que dirá él, apenas está empezando, pero si no te llaman, te vas a quedar ahí. Pero es que no hay tanto equipo para tanto técnico. Esa es la conclusión. No hay tanto equipo. Hoy, por ejemplo, el Boyacá Chico, yo no recordaba a Martín, fue arquero uruguayo, Migliacio, que estuvo en el Boyacá Chico por allá en el 2005, hace rato, y ahora viene como técnico para el Boyacá Chico. Y lo conoce, Pimentel, supongo. Era un arquero que llegó de Chile. Sí, era de Cobresal. Pero tenía figuración en Uruguay. Como arquero, pues sí, era de Central Español. Estuvo en River Plate Uruguayo. Estuvo en Montevideo Wanderers. Y ha sido asistente de técnico en El Salvador, en Bolivia, en Wilzerman, y luego quedó como técnico en propiedad del equipo boliviano, Jorge Wilzerman, que entre otras cosas a Colombia, está allí hoy. Pero te quiero contar a propósito de eso. Cochabamba. Sí, señora. Pero a propósito de Jorge Wilzerman, están en huelga los jugadores, Martín, hace tres meses no cobran. Sí, sí, está la cosa grave para ese equipo profesional que jugó alguna vez, fue de los primeros rivales que tuvo Santa Fe en Copa Libertadores, el Wilzerman de Bolivia. Vladimir Marín jugó en ese club. Hernán, mira, en Colombia la selección está un poco preocupada porque le han cancelado ciertos entrenamientos, no ha tenido facilidades, está jugando como si fuera la Libertadores de hace cuarenta años. ¿Sí? Pues sí, Hernán, digamos que ha habido algunas quedas, ellos están cuidando mucho de la alimentación. No, pero para un momentico, para un momentico. Yo lo primero, nosotros mismos nos sorprendimos cuando dijeron que Colombia iba a llevar su propio cocinero, eso dijeron. Sí, no, por eso, eso es una precaución que se ha tenido. No, está bien, no, no, y fue bien aceptada, y además yo entiendo que antes, mucho antes de que llegara el grupo de jugadores, había gente adelantada de la selección o de la federación, para el tema de hotel, campo de entrenamiento, todo ese tipo de cosas, de detalles, pues no sé. No, sí, lo que pasa es que, digamos que los bolivianos, pues, es que han querido poner ciertas cuestiones un poco hostiles. ¿Ostáculos que llaman? Pues sí, igual se las han arreglado para entrenar en esta ciudad que está a dos mil quinientos cincuenta y ocho de altura, Hernán, de altitud, metros de altitud. Entonces, estamos, o sea, como, es Bogotá, haz de cuenta Bogotá, es casi lo mismo, es igual, es Bogotá. Tengo que decir que se equivocó la federación entonces. Porque siempre tuvimos el ejemplo de selecciones como Brasil y la misma Argentina. Llegaban el mismo día, un día anterior, la noche anterior y listo. Pero si vos te vas tres o cuatro días, corres riesgos, ¿no? De que te hagan visita con orquestas al hotel. Y si hay una cantidad de detalles que... Pero Martín, estamos... Iba a decir una palabra que no se puede, pero estamos muy rayados de saber. No, no, rayados de conocer todas esas cosas. A ver, de acá, es irse adaptando un poco una altura que, digamos, que no es un contexto tan agresivo, para ya luego ir a la agresividad de esa altitud del alto. Estoy seguro... Cuatro mil, sí, adelanto. Estoy seguro que Colombia va a jugar normal, sin problema. Acuérdate de mí, va a entrar sin problema. Ojalá, sí. Bueno. Yo no lo veo tan fácil. Yo creo que Colombia... Yo sí lo veo. Se va a dosificar bastante si es que quiere sacar un buen resultado. Lo veo complicadísimo. Favorito, enorme favorito, Bolivia. Gracias. 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 Gracias.